Antes de la entrega de los premios Escapada Rural, damos paso a una de las mesas redondas con mejor acogida del Congreso. Como ya hicimos el año pasado, queremos que Coetur se caracterice por dar protagonismo a los empresarios del sector y por eso hemos reunido a varios de ellos a los que hemos calificado como reinventados. Estamos seguros de que al compartir su experiencia, estos cuatro propietarios de alojamientos de Asturias, Madrid, Albacete y Huesca pueden enriquecer vuestra perspectiva del negocio. Para moderarlos, contamos con otro empresario que también se reinventa constantemente. Entre otros muchos proyectos, Rodrigo Martín está al frente de casasruralesnavalengua.net y de la empresa multiaventura iSoft Total. Rodrigo es una persona con las ideas claras, con una enorme capacidad de gestión y un estimulante espíritu colaborativo. Él mismo os introducirá a sus compañeros de mesa. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Cristina, por esta presentación tan maravillosa, pero ha sido muy bueno. Hoy tenemos, ahora tenemos una mesa muy interesante con compañeros del sector en los que muchos nos vemos reflejados y que de ellos tenemos mucho que aprender. Voy a pasar a presentaros rápidamente. Creo que tenemos una presentación de algunos. El primero es Chema Ramón, de la Casa del Río, que junto con su mujer, Marta, lleva ya 10 o 11 años al frente de un hotel fantástico en Benasque. Pues sí, yo soy el 50% de la Casa del Río, el otro 50%, el importante lo tenéis por ahí, que es Marta. Entonces, yo también lo primero que quería hacer es agradecer un poco a Escapador Rural el que hicierais un congreso tan real. O sea, que estemos gente, que nos conocemos, gente que podemos aprender entre nosotros y gente… Y gente que realmente conocemos un poco el sector, más o menos, pero como mínimo estamos dentro del sector y sabemos lo que ocurre. Yo creo que la gente que hemos ido viendo diferentes congresos estábamos ya un poquito hartos de ver gurús y de ver cosas que no podíamos replicar o cosas que en nuestro mundo rural no eran nada reales. Entonces, de cara a eso, gracias. Y después, bueno, explicaros un poquito. Yo creo que lo mejor es que veáis un vídeo. Os podía contar un montón de cosas. Una vez que veáis el vídeo os explicaremos un poquito cuál es la línea que hemos seguido con Marta. ¡Gracias! ¡Gracias! Muy bien. Pues bueno, ahí lo habéis visto. Nosotros tuvimos la suerte de que empezábamos en el tema de turismo un poco vírgenes. No sabíamos nada. Marta estuvo trabajando en diferentes hoteles un poco para centrarse a ver cómo iba todo el tema de reservas y conocer un poquito el mundillo. Y yo llevaba cerca de diez años trabajando con una empresa de guías de pesca en el valle. Entonces, lo que teníamos muy claro es que queríamos trabajar con personas, no con clientes. O sea, nosotros no tenemos clientes. A mí la palabra clientes no me gusta, me parece fea. Nosotros tenemos huéspedes. Entonces, con esa premisa y un poco utilizando la lógica y viendo lo que a nosotros nos gustaba que nos hacían cuando íbamos a visitar hoteles y alojamientos rurales que nos gustaban, bueno, aprendimos un poco a enamorar a la gente que venía al hotel y a disfrutar haciéndolo. Entonces, yo creo que la esencia básica y lo que realmente nos ha mantenido a flote y nos da la fuerza todos los días para seguir haciendo todo y seguir reinventándonos, porque creo que lo de reinventarse es una forma de vida. O sea, ya va seguido, 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 seguido. Eso nos lo da la pasión que ponemos con todo lo que hacemos. Muchas gracias, Chema. Bueno, ahora voy a pasar a presentaros. Luego tendremos tiempo de debatir y de hacer preguntas. Os voy a presentar a Morelia, que en 2008 decidió cambiar su vida de manera radical y quiero que nos expliques eso. Y creó la Casa Rural La Calma, que se dedica al relax, al wellness y a otra serie de cosas que, por favor, me gustaría que nos explicaras. ¿Quieres que explique el cambio radical o la calma? Sí, quiero escuchar. Creo que todos queremos escuchar cómo se produce un cambio tan radical, pero explica de dónde vienes y a dónde has llegado. Yo vivía en Londres, era ejecutiva, directora de una de las agencias de publicidad más conocidas, he llegado a casa a las dos de la mañana, a las tres, casi todos los días, una vida bastante estresante. Decidí cambiar mi vida totalmente y seguir mi pasión, crear algo en lo que yo creía. Y de ahí viene la calma, viviendo con tanto estrés. Que me llevó a que en mis tiempos de ocio viajaba a Indonesia, a Tailandia, a aprender a meditar, a hacer sanación o reiki, como lo conocen, o yoga. Así como mi carrera, tenía 16 años, pues también mi carrera paralela de mantenerme bien, hasta que llegó un punto en el que dije, no, quiero que este sea mi enfoque y sea mi vida. Yo lo que me gustaría compartir, porque estamos en un congreso de turismo rural, y aquí entre mis colegas estábamos hablando qué hace que el turismo rural sea interesante, diferente. Yo quisiera pasar el mensaje que tenemos primero que encontrar cuál es nuestra esencia, la esencia tuya, tu esencia única. O sea, la calma soy yo. Ya ven, hablo de una manera calmada, está decorada con colores… Calmada, pero con pasión. Eso sí, mucha motivación y pasión. Está decorada con calma, o sea, no son colores neutros, que sea la naturaleza, la que resalte, la música que escojo, todo, o sea, todo el ritmo, todo el producto sigue esa esencia. Después, ¿quién soy yo? Pues yo enseño a meditar, soy coach, ¿verdad? Doy masajes. Entonces, eso forma parte de mi oferta, de mi producto. Sí, porque en el fondo todos vendemos productos. Claro. Entonces, es interesante, porque yo cuando empecé me decían, pero en una casita rural, porque son solo cinco habitaciones, que dé masajes y que descoaching y quieres que sea un lugar de retiro. Y yo, sí. Entonces, yo he definido, a lo mejor, o creado un nicho que no existía antes, sin miedo, porque esa era mi pasión, esa soy yo. Y yo creo que en el turismo rural tenemos mucha suerte que la gente está buscando lugares que sean diferentes, que tengan ese toquecito. Entonces, por ejemplo, si otra persona, su esencia es ser poeta o ser artista, pues que tu casa lo refleje. Ten una librería de poesía fantástica o ten talleres de escribir poesía. ¿Me entienden? Tiene que llevar tu esencia. Y así realmente es como vas a destacar. Ah, miren, ahí tienen las fotos. Por ejemplo, una casita en un pueblito precioso que hay arriba de Sella, que salga en una revista como objetivo de enestar entre los diez mejores lugares de retiros. Eso fue para mí grandísimo. ¿Y cómo lo logré? Porque era diferente. Porque todos los otros lugares eran o los monasterios, o tanto los budistas como los católicos, o los lugares gigantes, espais gigantes. A mí me pusieron como la diferente. Porque aquí todo se hace de manera personal, no es un calendario establecido, todo está personalizado a la persona que viene. Entonces, lo que os quiero mostrar es no tengáis miedo. Mientras más diferentes seáis, pero sinceramente, como sois, mejor. Eso va a ser parte de la siguiente parte de la mesa, que hablaremos de las diferencias y de las diferenciaciones. Nuestra tercera compañera en esta mesa, en este acril, en esta zona, es Carmen Suárez. Tiene un hotel en Cercedilla. Es otra compañera que lleva ya diez años en el sector que está trabajando. Es un hotel rural. Tenemos que siempre hablar de hotel rural, de componente rural, con toda su esencia y con toda su experiencia. Bueno, si en efecto llevo ya más, no llevo diez años, llevo ya quince años. Quince, sí. Quince años en esto. Lo que pasa es que mi concepto veo que es diferente. Yo creo que el turismo rural está como cubierto de un halo romántico y de que todos estamos aquí con una vocación inmensa y siendo muy felices. Y mi punto de vista es diferente completamente. Yo también di un giro a mi vida. Yo tenía un despacho, soy abogado, tenía mi despacho montado, todo muy cómodo y decidí que quería cambiar. Quería cambiar de vida. Metí en la escuela de hostelería y con un montón de años ya me puse con los chavales de 18 a estudiar FP para aprender un poco del sector. Empecé en un momento que, bueno, que parecía que el turismo rural estaba un poquito de moda y teníamos subvenciones, pero de repente llegó la crisis justo cuando yo empezaba ya a levantar la cabeza y me dio pero bien en las narices. Entonces, para mí el turismo rural ha sido un esfuerzo, un trabajo de tres años de obras, una crisis por medio, se ha llevado mi matrimonio por medio también. Entonces, creo que ese concepto de que el turismo rural es todo bonito, no. O sea, no me arrepiento de lo que he hecho, pero realmente he pagado alto el estar. Y al final para mí es un negocio, es un negocio que disfruto, que me apasiona, en el que creo, pero quizá yo sea el bicho raro, ¿no? Ya he pasado, he sufrido tanto con todo esto que ahora mismo lo enfoco de otra manera. No te consideramos un bicho raro porque en el fondo todos somos, y creo que todos los que estamos aquí somos profesionales, somos empresarios y aunque hablemos de nuestra esencia, y la esencia también es todo lo que dejas en el camino para conseguir un sueño. Claro, entonces, bueno, yo lo único que puedo decir es que para mí el turismo rural es maravilloso porque me ha dado la posibilidad de tener un nuevo proyecto de vida, pero que nadie se crea que esto es... Bueno, ellos lo ven de una manera que yo, vamos, que encantaba, pero que también está el otro lado, el lado que es durísimo, que se lleva un montón de cosas por delante y que luego es muy gratificante, pero con el mismo trabajo que cualquier otro trabajo que podamos desempeñar como una persona que está en una oficina. Lo que pasa es que tiene su parte enriquecedora que yo estoy empezando a disfrutar ahora, después de 15 años dando patadas y sufriendo un montón. Entonces, bueno, para los que estén pensándoselo, yo creo que aquí ya todos estamos en el mismo barco, pero para el que se lo esté pensando, es todo... No es tan bonito como muchas veces lo queremos pintar del rollito este rural que tenemos en la cabeza. Perdón, ya le paso a mi compañero. Oye, fijaros si es duro que hoy ha venido con gripe y ha hecho todo lo imposible por estar aquí con nosotros. Y ahora, bueno, se me ha olvidado deciros que su hotel se llama Luces del Poniente, para que podáis trastearlo en el móvil cuando ya os aburramos. Podéis estar así tuiteando y poniéndolo en Facebook. Nuestro siguiente compañero es Miguel Ángel Paños, que es de Agroturismo Calixto. Sí. Y es un hombre que, de los que estamos aquí, creo que es el que más tiempo lleva en el mundo del turismo rural, desde 95, ¿no? Desde 95. Y pues tiene una visión totalmente diferente de lo que hemos visto los demás. Pero aparte de tener una visión totalmente diferente, tiene una evolución de 20 años. O sea, se ha ido adaptando. Bueno, soy agricultor, lo primero. Yo no me considero hostelero, no es su caso. Creo que yo empezaría la charla diciendo qué es el turismo rural. La etiqueta rural, ¿qué significa? Porque si todo hotel o todo alojamiento que esté en el entorno rural se considera rural, yo no tengo esa visión del turismo rural. O sea, el turismo rural nació para los urbanitas, que no tenían pueblo. Es verdad. Distraerlos con las gallinas, con el pastor les contaba sus cosas. Sigue habiendo clientes de ese tipo, que yo los tengo. A partir del año 2000 y pico, con el boom inmobiliario y la burbuja que vivió España, se hicieron casas como churros, que había que llenarlas de alguna manera. Y entonces empezó la legislación en Castellamancha, por ejemplo, se cambió. Antes había que ser agricultor, tener una determinada finca, un entorno rural de verdad. Y entonces dieron tipo a que entrase todo tipo de alojamiento. Es básicamente lo que hacéis vosotros en vuestro establecimiento. Yo sigo igual que hace 20 años. Tengo wifi, ¿eh? Desde que estoy en la prehistoria. Tengo, es sostenible, mi finca es totalmente sostenible, importante. No hay iberdrola, no hay agua, no hay resol, no dependo de nadie. O sea, estoy súper contento. Mañana sube la luz y yo, feliz. Porque tengo energía renovable 100%, con solar, eólica y biomasa. Y la prueba biomasa de mi finca. Ni siquiera tengo que comprar pellet. El pellet hay que elaborarlo y hay que transportarlo. Hemos dicho que tenías aire acondicionado natural. Tengo aire acondicionado natural. Tengo aire acondicionado natural, que es que la misma construcción es de bioconstruida porque tiene 200 años y el tapial hace con la inercia térmica. Eso se lo intento explicar a los clientes. Algunos lo entienden, los que más educación tienen. Y hay otra gente que no da más de sí y no lo entienden. ¿Es verdad? ¿Todo el mundo es igual? Bien. Sí, sí, sí. Entonces, con el tapial consigo un aire acondicionado natural. Con esa simple... Nadie pasa calor en mi casa. ¿Y qué más iba a decir? Y los criterios de bioconstrucción, de antigüedad, de interactuar con el cliente. Todo eso se ha perdido, en mi opinión. Salvo todavía con un 10%, yo calculo, de los que me llegan a mí, un 10% son clientes auténticos. Vale. A colación de eso, Miguel Ángel, ya que tienes el micrófono y luego te voy a pedir, Chema, que continúes ahora. Para Chema hay huéspedes, para mí son viajeros, para ti has dicho clientes. Ahora, ahora. Bien. Ahora. Invitado. Me mandaban postales y todo antes, ¿eh? Bien. Está muy bien. Sí, me mandaban postales. Me mandaban postales. ¿Qué tipo de cliente te llega y cuál es el camino que esperas que llegue? Y si alguno queréis intervenir durante el este, encantado. Me van a entender porque aquí hay propietarios. El que más tiempo lleve, más me entenderá. Como antes solo llegaba ese 10% de cliente que sabía lo que venía, que era un cliente de turismo rural puro y duro, yo, el negocio iba encantado de la vida. O sea, yo tuve 10 años buenísimos. También era la cuarta casa rural, no había la competencia que hay ahora, cosa que, de hecho, el cliente se está aprovechando hasta la milésima, la picaresca de colarse, colarse las familias con los críos, con los abuelos, o sea, esto ya es en plan con las colchonetas hinchables, casas que están ofreciendo dormir donde sea en los salones, que me lo han dicho a mí, eso no se puede consentir, eso es una falta de… Tipo los apartamentos de la playa, del sol y playa, me alquilo un apartamento y me meto 40. Y no digáis que no porque eso está pasando. Me pasa a mí, me pasa a todos. Que a veces vamos a tener que poner un código de barras a los clientes para decir, bueno, este es este, este es otro, porque es que, vamos, no saben ni los que están allí. Y yo convivo con ellos, ¿eh? Yo estoy en la propia finca. Eso no pasaba antes. Antes tenías un cliente con el que podías convivir y ahora la convivencia no es buena, ¿no? Mi abuela les hablaba, les hacía unas gachas, o sea, el ambiente rural, de verdad, que era lo que buscaba. Y a lo mejor eran gente muy educada, con mucho nivel, cosa que ahora la calidad del cliente ha bajado en picado. La calidad del cliente no económica, sino la calidad de… Esa es una opinión que seguramente muchos compartiremos en muchos casos. Ahora me gustaría escuchar la opinión sobre, no solo sobre el tipo de huésped que recibes, sino cuál es la evolución que tú crees que va a seguir, si va en ese camino pernicioso o va hacia una selección. Y luego doy paso a Carmen, que también tiene algo que decir. Yo creo que tenemos que ser conscientes de que estamos viviendo una crisis, pero lo más importante es que estamos viviendo un cambio de paradigma muy bestia. O sea, el mundo está cambiando, y más el nuestro. Y lo que yo veo, y lo comentábamos antes en pequeñito comité, que toda la gente que venís de más de 10 años o de 15 años, estáis muy mal acostumbrados a que os llegue la gente. La gente que hemos llegado después, estamos acostumbrados a buscarlos. Entonces, yo a mis clientes los busco donde yo quiero, donde yo creo que estén. Muchas veces fallo, sin ninguna duda, pero como mínimo ya tengo redes sociales, tengo un montón de canales que yo puedo elegir, y puedo saber de dónde los busco. Y de hecho, nosotros, en el Facebook, con la cantidad de gente que tenemos, pues yo no sé, pero poca gente creo que haya que se haya cargado tanta gente, que tenga tanta gente bloqueada. O sea, nosotros, en cuanto alguien entra al muro y empieza a llorar, porque antes lo decía Tirso, Facebook ha llegado a un punto que ves cualquiera, algunos muros, que parece el salvame. Muro de las lamentaciones. Entonces, no, ahí estamos a disfrutar y a pasarlo bien. Y nos hemos llegado a inventar cosas. Bueno, cuando todo el mundo empezó con los descuentos locos, que aparecieron Grupalia, Groupon y toda esta peña, que antes, vamos, un 10% era un descuento, ahora menos de un 50% era un descuento. Nosotros con Marta dijimos, con dos narices, nosotros no, descuentos no, gratis. ¿Y qué hicimos? Poner a trabajar a toda la gente que teníamos de seguidores. Nosotros nos inventamos una historia, tenemos nueve habitaciones, si traes ocho, la tuya es gratis. Entonces, a nuestros clientes nos convertimos en comisionistas. Entonces, nadie te puede soplar. ¿Ves que me hacen un descuento? No, te lo di, gratis. Yo te invito a que vengas gratis. Tráeme siete más o tráeme ocho más. Entonces, es un poco el ver todo el mercado desde afuera y, desde luego, ver el mercado como cliente. O sea, yo creo que una de las cosas que no podemos perder, los del medio rural, o sea, para mí el medio rural es que yo tengo hasta el primer hospital 120 kilómetros. O sea, para mí es el medio rural. El medio rural es que tengo ahora, después de pelear cuatro años con Telefónica, una bajada de Internet de 10 megas, que van cuando van. O sea, que generalmente son seis. Entonces, tenemos una serie de limitaciones que eso nos marca. Entonces, esa serie de limitaciones son limitaciones que a mucha gente le gusta. Entonces, es girar la tortilla, ver todo lo idealizado que tenemos de nuestro mundo y servírselo a la gente que lo quiere ver y que lo sabe valorar. Y el que no lo valora, pues, que se vaya a otra casa rural o que se vaya a otra casa rural, que se vaya a NH o que se vaya a donde quiera. Ya tenemos esos dos puntos de vista. Ahora Carmen nos va a dar el suyo. ¿Tú cómo llamas a tus clientes? Yo no soy rural, por lo que veo yo no soy rural, porque estoy a 50 kilómetros de Madrid, tengo Iberdrola, tengo hospitales, entonces, no sé, quizá estamos aquí demasiado diferenciados todos. Bueno, yo, al hilo de lo que tú has dicho, te quejabas de los clientes, y es verdad todo lo que dices, pero es que yo me remonto a cuando empezamos tú y yo y había que ver a los propietarios. O sea, es que cualquiera que tenía una casa en el pueblo decía que tenía una casa rural. A mí la gente me preguntaba, ¿pero usted tiene baño? En habitaciones que costaban, a lo mejor, 90 euros. Y todavía te preguntaban, no es que estoy acostumbrado y me ha pasado de ir a sitios en que no había baño. Entonces, bueno, hay que hacer un poquito de autocrítica. Ahora lo que pasa es que el cliente no tiene el dinero que tenía, antes, que en el camino de la crisis nos hemos quitado a un montón de gente que estaba ahí por estar un poquito o que había cogido sus subvenciones y estaba tan a gusto. Entonces, toda esa gente se ha ido cayendo. Y los que estamos ahora nos tenemos que partir mucho más el pecho. ¿Por qué? Porque el poquito recurso que tiene el cliente sabe perfectamente lo que quiere. Va a seleccionar al máximo. Y nos están apretando, apretando, ya no tanto con el precio, sino con la calidad. O sea, yo en plena crisis he tenido que poner un spa porque ya no había ni una puñetera casa rural que si no tenía spa no era casa rural o no rural, lo que tú quieras decirme. Entonces, ahora nos toca apretar a nosotros. Es lo que viene, es lo que hay y no hay más vuelta de hoja. Morelia, quiero que nos cuentes a todos cómo son tus huéspedes. Y luego os lanzo una pregunta para que vayáis pensándola precisamente hacia eso. ¿Somos nosotros los que tenemos que marcar las pautas del turismo rural? Que me la vas a contestar también. ¿O es el cliente, el viajero, el huésped el que nos marca sus necesidades y nosotros nos tenemos que adaptar a ellas? Yo voy a responder a eso primero. Yo creo que otra vez, volver a la esencia. Tienes que saber qué estás ofreciendo y tu producto y ser muy realista con ello. Porque si no, te vas a diseminar tanto que vas a hacer nada. Vas a intentar hacer muchas cosas a la vez. En la calma, no tenemos clientes ni huéspedes, son invitados. O sea, es una casita pequeñita y la verdad es que es como que entran a mi casa. Incluso cuando llegan, yo les obsequio zapatillas y les explico que por favor no usen zapatos dentro de la casa. Eso en España es muy raro y al principio no lo entendían. Ahora les encanta, se sienten como en casa. O sea, es lo que quiero transmitir. Lo que sientas que forma parte de ti, si lo haces con cariño, la gente es parte de lo que se dicen del boca a oreja. Todas esas cositas. Yo uso cuarzos, por ejemplo, en las habitaciones, para que la energía esté mejor. Hay gente que no lo entiende. Esas piedras tan bonitas que hacen ni los explicas. Entonces, no sé, la calidad del cliente que viene a la calma, tengo suerte. No sé si es por el nombre y por la segmentación también. ¿Le buscas o te llega? No, yo lo segmento. Y las ofertas que hago, yo no pongo ofertas de alojamiento solo si vienes a un retiro, si vas a hacer un taller de meditación. Entonces, ya sé que ese tipo de persona que va a venir está interesada en la filosofía de la calma. De hecho, en booking.com, que es cuando a veces me llega la gente que no encaja, sí, es una plataforma que pronto yo creo que no voy a poder estar. Porque son los que llegan buscando como un hotel. Yo, por ejemplo, voy a hablar de un tema que no le gusta a nadie escuchar. Perdón, amiga, en cualquier momento, si alguien quiere intervenir, por favor, tenemos los micrófonos. Es un tema que son propietarios y no soy el único que ha pasado. El turismo de borrachera que hay en la casa rural empieza en el 2003, 2004, es bastante elevado, bastante elevado. Hablo con muchos propietarios y les pasa. Desde despedir al soltero hasta reuniones de amigos que se ponen hasta las patas y dejan la casa como la dejan. ¿Eso es turismo rural? Nada. Todo el mundo dice que no. Todo el mundo dice que no. Entonces, ¿por qué se hace en la casa rural? Porque yo ese fenómeno no lo tenía. Tuve que poner en las fotos, tuve que poner hasta en ese botellón y fiestas descontroladas porque ya estaba harto de que me hicieran ese tipo de fiestas. En las casas de alquiler íntegro, ojo. Los hoteles no tenéis ese problema, por suerte. Entonces, esa contaminación que ha habido por la convergencia entre el turismo convencional y el turismo rural, antes el turismo rural tenías una franja definida, segmentada, como dice ella. Se ha perdido porque la etiqueta rural se abre. Se abre y converge con el turismo convencional. Le acabamos en el spa. O sea, acabamos en el spa de Benidorm. El resor de Benidorm es igual que el resor. De hecho, en mi zona han hecho auténticas réplicas del resor de la costa y no han funcionado. No han funcionado. Ha sido un desastre. Estamos de acuerdo, pero no me has contestado a la pregunta y ahora vamos a pasar ahí y te la vuelvo a preguntar. A ver, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Claro, yo llevo también 23 años, ¿no? sigo estando igual. Evidentemente, renové la casa porque eso hay que activarlo, pero exactamente igual. El tema ese de las casas íntegras yo siempre discrepé un poquito si no estás ahí porque yo viví bastantes problemas con los vecinos, con gente. Algunos terminaron como terminaron, ¿vale? Estoy totalmente de acuerdo. y el cliente que hablabas aquí, mi vecina de arriba de Sella, sí, a través de esa plataforma tenemos bastante gente que no sabe dónde va. Exactamente, llegan y ya te pido una serie de pautas. Yo personalmente digo, mire, no hay problema, cancelo ahora mismo esta reserva y vaya hasta la ciudad que es lo que usted está buscando. Esto no vale. En cuanto al jacuzzi, también conozco unos cuantos que estos no tuvieron que ponerlo, tuvieron que quitarlo. Bien. Esa fue la otra cosa. Por alusión, creo que debemos de contestar al tema del jacuzzi. No, bueno, yo es que básicamente creo que a lo mejor nos obsesionamos con catalogar algo de alguna manera. A ver, si a ti no te gusta el botellón, no, por eso, es que quiero decir que dónde nos lleva esta conversación. Vamos a ver. Tú no quieres ese tipo de clientes y eliges lo que quieres en tu establecimiento y pones en tu web no quiero botellón. Hay otros que viven del botellón, ponen una casa sin ninguna delicadeza como la suya y viven del botellón. Espera, Miguel Ángel, perdona. Bueno, y yo vivo de las empresas, entonces. Efectivamente. La cuestión de esto es que hay mil tipos de turismo rural. La pregunta que me la estáis contestando sin contestármela es nos elige el cliente busca un tipo de turismo nos guste o no nos guste en el medio rural, buscan turismo de botellón, buscan turismo agroturismo, buscan paz y buscan spa. Por ahí tenemos una pregunta. yo tengo una casa rural de alquiler tengo dos. ¿Cómo te llamas? Paloma, Paloma Dominguela Rioja, Casa Rural Villa Liquidámbar, tengo dos. Yo alquilo completa o por habitaciones. Completa me vienen familias, familias o grupos también de amiguetes. Las familias a veces es un problema también. Claro, los hoteles han sacado la fórmula de niños gratis. En las casas rurales de alquiler integro te vienen no, es que somos nueve adultos y dieciocho niños. Entonces, ¿qué haces? Claro, porque cada adulto tiene dos niños. Y algunos vienen con las novedades. Y algunos vienen efectivamente con los amiguitos de los niños. Es que son gratis. Mira, es que, claro, cuidado, que me ocupan camas o me ocupan las cunas, sí, pero las camas. Entonces, también ahí va a ir un problema y un conflicto importante y los niños destrozan más que las despedidas de solteros, pero mucho más. Yo tengo un piano que me ha durado dos telediarios. Pero claro, tampoco lo podemos excluir del turismo rural. No, efectivamente. Turismo rural es turismo de familia. Vale, tenemos por ahí... Perdón, perdonad un momento. Perdón. yo vuelvo un poco a lo de antes. Creo que lo que sí que podemos hacer es descubrir por qué canal nos llega ese tipo de gente y después hablar con los huestes que nos vienen y sacarles esa información. Ah, no, Y nosotros el tipo de cliente sabemos de dónde viene. Sí, yo sé de dónde me vienen todos, de mi web me vienen muchos. Mi casa es además también es una casa ecológica, yo también tengo todo este tipo de cosas, cosa que los extranjeros son los que más... Ah, casa ecológica, qué maravilla, los españoles. Vamos a dar paso a otra intervención por ahí. ¿Tu nombre? Sí, mi nombre es María y yo vengo de Las Herencias, un pequeño pueblo de Toledo y la casa se llama Villa Cornelius. Es una casa de alquiler íntegro también, tiene seis habitaciones dobles y es verdad, coincido con la compañera que los niños te destrozan la casa, o sea, yo los niños son gratis, es verdad, niños gratis, 12 adultos, niños gratis, pero hay que poner un límite a esos niños y yo voy a empezar a pedir fianza, fianza porque creo que es muy interesante pedir fianza, el papá ya no suelta al niño como si fuera un animal y ya va a tener más cuidado de que no rompan las cosas. Y otra cosa que también quería decirle a Miguel Ángel, también pido fianza a las despedidas de solteros, o sea, yo no rechazo ningún cliente, ningún huésped que quiera pasar un fin de semana en la casa, les pido fianza y ha habido veces que les he tenido que cobrar facturas por el destrozo que tenemos. Un momento, primero vamos a dar paso a Carmen que quiere contestar. Un poco al hilo de lo que decía ella, yo he estado de estos 15 años, 14, abierto a todo el público y cogiendo todo. Este año he decidido que no admito niños, entonces aquí, no admito niños menores de 12 años, entonces aquí es lo que decíamos antes, cada uno elige. Es que tampoco tenemos que renegar el que quiera niños y que le destrocen en la casa como yo estaba hasta hace poco, yo soy madre, pues no quería tomar esa decisión. Pero es otra segmentación más, cada uno vamos seleccionando, por favor. ¿Sobre otro tema o por allí? Sobre el tema que estamos hablando de la segmentación, bueno, soy Jesús, estuve antes en la otra mesa, yo creo que también somos nosotros los culpables a la hora de vender o ofrecer nuestro establecimiento, podemos segmentar, o sea, si yo en mi establecimiento ofrezco la posibilidad de camas supletorias, ofrezco la posibilidad de cunas o de trona o de kit infantil, ya lógicamente estoy haciendo que llamen a mi puerta gente que viene con niños. Si yo no ofrezco camas supletorias ni ofrezco cunas ni nada, ya de por sí estoy quitando a esos niños de por medio. No sé, es una manera un poquito de segmentar. pero sobre este tema yo creo que ya hemos hablado así bastante. Pensad una cosa, ¿estamos todos los propietarios en situación no solo de segmentar sino de elegir dentro del segmento también muchos perfiles o no estamos dispuestos a sacrificar a esos viajeros o a esos huéspedes? Bien, bien, pues esa es la pregunta. Yo creo que a ver, si algo les molesta pues tienen que tomar la decisión de queremos seguir ofreciendo a todos o vamos a excluir o vamos a enfocarnos. Excluir suena mal. Yo recomendaría más decir esto encaja mejor para o sea, yo por ejemplo en la que me digo es ideal para parejas cuando te escapas y dejas a los hijos con los abuelos así, ¿no? Es decir, excluir niños a lo mejor es un poco muy fuerte pero cuando me lo preguntan digo lo siento tienen que tener 12 años porque es un lugar de meditación. Sí, está claro. Siguiente, por ahí tenemos a Ángel. A ver, yo soy Ángel Marín de Casa Arroba Lurbasa de Navarra y yo creo que un aspecto que hay que tener en cuenta también depende un poco de cada comunidad, ¿no? Por ejemplo, en Navarra lo que sí hay mucha demanda es, digamos, de casas de más de 12 plazas y los nichos de mercado son fundamentalmente familias y grupos, ¿no? Entonces, claro, si supone un 85% de esa demanda si yo me quiero especializar por ejemplo en turismo de naturaleza tengo un problema porque nada más me queda, digamos, un 10%. Entonces, claro, tengo que cambiar un poco si quiero comercializar un poco más, ¿no? Entonces, lo que habéis comentado ahí pues habrá nichos y habrá lugares en los cuales sí que puedes, digamos, especializarte porque tienes demanda pero en otros a lo mejor no puedes hacer eso. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Pues también un poco adaptarte, digamos, a lo que me marca un poco la demanda y cambiar o por lo menos ofrecer dos tipos de servicios, ¿no? Ángel, Ángel, nos dices que a veces podemos seleccionar y a veces nos tenemos que adaptar, o sea, que no es todo ni blanco ni negro, ¿no? Y por allí tenemos a... Sí, soy Cosma y tenemos una empresa de comunicación en Barcelona y nos dedicamos justo al sector turístico, especialmente a hoteles independientes y, bueno, me parece muy interesante todo lo que cada uno habéis encontrado como un nicho y creo que eso ayuda mucho a que podáis escoger de cierta forma el cliente y lo que me gustaría saber es qué esfuerzo estáis haciendo en vuestra comunicación porque al final por ahí viene mucho de poder escoger qué cliente os viene y pues también yo creo que en muchísimos casos no se hacen inversiones en el tema de comunicación cuanto haríamos en comprar un piano o en poner un sofá, ¿no? Si os parece, vamos a hacer una ronda de los cuatro para que nos contéis qué esfuerzo hacéis en la comunicación y luego tenemos ahí otra consulta. Yo en mi caso con la web ya he filtrado bastante el enfoque de la web pongo las gallinas y pongo, ya saben que no hay campo y que no hay asfalto y lo explico bastante luego por teléfono me toca explicar un montón lo que pasa es que la gente no tiene tiempo para alquilar las cosas muy rápido o sea la web antes se tiraban 20 minutos viéndolas y ahora ve cuatro fotos no sé qué ve la piscina no sé qué y la alquila la casa y luego llega allí y se encuentra que aquí ellos dicen ¿dónde estoy? Eso pasa, eso pasa y como yo tengo un producto muy rural muy rural tengo que recalcarlo y sobre todo el tema sostenible estoy intentando buscar por ahí otro tipo de cliente más sostenible que valore todo eso y con eso estoy consiguiendo clientes de ese tipo lo que pasa es que me vienen también clientes derivados de la contaminación que hay con el término rural que entra todo tipo de cliente donde sí que podríamos hacer lo de Airbnb que es lo de un fichero una base de datos con clientes indeseables que lo está haciendo Airbnb que es alegal resulta que funciona de maravilla yo tengo un amigo que está ahí y le da una seguridad increíble porque todos los niños no son iguales la comunicación con tus clientes la haces a través de la web y del teléfono correo y hablando mucho con el cliente ¿usas los portales habitualmente? sí, los portales bueno, escapada rural bien los portales habituales pero luego tienes que explicárselo mucho redes sociales redes sociales también vale, perfecto pásale el micrófono el teléfono el teléfono no lo pasas luego a todos bueno, yo básicamente también con todos estos años al principio había pocos portales ahora hay una masificación de portales que es para volverse loco entonces realmente yo selecciono he intentado evitar Booking y TripAdvisor y tal pero realmente también luego depende de lo que uno necesite a ver si no se cubren los costes no se cubren entonces si tienes que coger niños tienes que coger a Booking y si tienes que coger a TripAdvisor pues aquí estamos todos con los pantalones bajados para lo que haga falta entonces bueno aquí estamos todos en un plan exquisito yo la primera pero también habrá gente que diga no es que a ver yo estoy que cualquier cliente que me venga en cualquier circunstancia voy y lo cojo y que estamos aquí hablando de quitarme niños o familias o botellón bueno pues cada uno que tampoco se vea fuera de este sector por eso y lo de la comunicación yo es que nosotros trabajamos entre semana básicamente con empresas con reuniones de empresa entonces ahí funciona muchísimo el boca a oreja entre las empresas se hablan entre ellos se comunican redes sociales las manejamos bastante luego la web y tres portales nada más y Booking pues aguantarse con las comisiones y si realmente traen clientes pues por lo menos es una comisión por un cliente que ha venido no pagas por nada entiendo que con Escapada Rural también trabajas es el el anuncio en la calma utilizamos mucho las redes de hecho tengo un blog porque yo trato de transmitir calma y como puedes conseguirla y si tienes estrés como vivir en el ahora y todo eso porque es realmente como yo siento que es mi misión entonces la comunicación es muy importante también he tenido suerte que he salido mucho en la tele yo creo que es porque tengo una página web bonita y con contenido que inspira porque cuando están buscando vamos a hacer un programa en la tele sobre esto a quien metemos encuentran mi página web está bien posicionada les gustan las historias que hay la manera que explico las cosas entonces bueno si la comunicación es clave sobre este tema ahora le he dejado a Chema el último porque yo sé que él hace una acción de redes sociales bestial y cuéntanos un poco mira yo el tema de internet hace 7 o 8 años para mí un disco duro era un disco de metálica o sea no tenía ni idea pero ni idea de lo que era internet entonces fíjate hasta qué punto que la cuenta de Facebook nuestra la abrió una amiga de Marta con un correo estos que tienes preparados para la basura estos que te mandan esto y empezamos a trabajar allí vamos con menos ganas imposible como una cosa que me empezaba a mirar y decía esto es un patio de vecinos tuvimos la suerte que al tercer mes tuvimos una señora que por mensaje privado hizo una reserva una reserva de 9 días y sin comisiones dijimos coño aquí hay un filón tuvimos la suerte también que donde vivimos nosotros estaba a través que nos cogió un poco como referente empezamos a trabajar con Facebook y para mí es mágico sigue siendo mágico que nosotros colgados en el corazón del Pirineo a 100 kilómetros de un hospital podamos tener 47.000 tíos que nos siguen y que podamos interactuar con ellos y que llevamos este verano por ejemplo hemos hecho ocupaciones que yo creo que el resto del valle ni la sueña y con tantos porcientos muy altos de clientes que te vienen de redes que además son casi tu familia porque te conocen o sea a Marta el otro día en Sorte en un pueblo que está a 150 kilómetros del nuestro la pararon por la calle porque le sonaban nuestros perros o sea la gente conoce lo que nosotros queremos que ellos conozcan claro no visto de esta forma entonces si tenemos una esencia yo vuelvo a lo que decía ella si tenemos una esencia bonita si creemos en nuestro proyecto si tenemos un proyecto que es un poco para enamorar para mí la red es mágico pero mágico sin ninguna duda y que cada vez está cambiando entonces nosotros casi todos los canales utilizamos basado básicamente en Facebook Instagram cada vez más algo de Inbound Marketing y ahora empezaremos con el tema de Whatsapp yo soy más de Whatsapp que de Sí el Whatsapp y el hemos dicho Telera muy bien por favor tu nombre Hola buenas tardes soy Eduardo Martín y soy propietario de la Casa Rural en Cantorolita estoy oyendo vuestros comentarios con respecto a vuestras casas rurales y como las enfocáis y lo primero siempre estamos hablando de segregar ver a ver primero tenemos que centrarnos en qué modelo de negocio nos vamos a enfocar ¿vale? entonces vosotros os estáis contestando a todo esa señorita está para el tema de relax y tal lo ha fomentado a ello y llega gente a ello este señor el tema rural puro y duro llega gente a ello esa señora para el tema de empresa llega gente a empresa o sea quiere decir lo único donde nos vamos fuera es siempre cuando son ilegales ¿vale? el turismo de borrachera ¿dónde vienen? de esas casas o de propietarios que no se ocupan de sus casas ¿vale? entonces quiero decir primero nos tenemos que plantear qué modelo de negocio vamos a plantear en nuestra casa rural y enfocarnos en él y no hay más no hay más eso es lo básico pero no sólo para el turismo rural sino para cualquier negocio cuando montas una empresa tienes que hacer un business plan y eso es una de las cosas que a veces se echan falta vamos a esta intervención y os voy a preguntar precisamente sobre ese tema que acaba de tocar indirectamente A ver yo quería un poco responder a digamos a varias cuestiones que se han planteado aquí yo soy Nacho de la Casa Rural en uno de los apartamentos a Fala en Trevejo es decir los apartamentos yo los tengo en una aldea de 20 habitantes y sí que es verdad que yo tengo que explicar a mis clientes que en una aldea de 20 habitantes no tiene tiendas no tiene bares es decir se va a encontrar en un sitio completamente aislado es decir claro a la hora de segmentar clientes pero eso es decir tampoco nos debe llevar a desdeñar un tipo de clientes a ver clientes, huéspedes, viajeros amigos, usuarios llama el X digamos que que van buscando determinadas actividades entre comillas nuevas por ejemplo bicicletas es decir pocos tenemos aquí pues por así decirlo un pequeño aparcamiento de bicicletas con herramientas porque un tío que yo por ejemplo en mis apartamentos tengo bicicletas pero nadie las utiliza porque el que viene con esta bicicleta de 6.000 euros la quiere tener ahí colgada ¿me entiendes? de acuerdo o por ejemplo van buscando la ornitología pues quieren que tú le tengas unos prismáticos es decir no hay que desdeñar es decir claro hay cierto tipo de cliente o usuario tipo borrachera que no lo quiere nadie o despedida de soltero creo yo pero sí que es verdad que hay que buscar otro tipo de clientes para dar una imagen para crear tu propia clientela yo desde luego no entiendo yo prefiero tener mi casa vacía a decir no los niños que vengan gratis no, no perdona yo tengo rayones en las mesillas y son por los niños yo cobro por los niños cobro por las mascotas ¿por qué? pues porque producen un gasto y ese gasto no lo voy a repercutir yo porque para eso la tengo vacía ¿no? en cuanto es decir yo por ejemplo hay otra idea que quiero digamos plantear aquí y es que estamos hablando de nuestras casas rurales pero creo que es muy importante la sinergia por ejemplo en mis apartamentos yo a mis clientes les digo por favor sean ustedes respetuosos educados con los vecinos porque si yo tengo una casa rural es porque hay 19 vecinos en el pueblo y se llaman Fausta, María, Martín Martín tiene viña el otro tiene una burra ¿de acuerdo? y ya por último creo que hay dos tipos principalmente de propietarios de casas rurales los que tienen verdadero interés como la gran mayoría de aquí o que lo tienen como complemento es decir ah si me llena bien y tal y que cual y luego ya por último es decir hace 10 años las agencias de viajes los hoteles para atraer la clientela es decir era hotel más desayuno es decir parece que había que dar el desayuno gratis ¿me entiendes? y son los apartamentos rurales a lo mejor las casas rurales por un centro de madura es obligatorio vamos es decir poner lo mínimo pero sí que es verdad que el tipo es decir hay clientes que están mal acostumbrados que le den ciertas cosas que no deberían incluirse en el precio gracias bien bueno eso es la educación del cliente y todos creo que estamos de acuerdo en eso que cada uno tiene su fórmula nos quedan 3 minutos unas breves palabras y casi podéis contestarlo con un sí o no ¿creéis que el sector está profesionalizado y preparado para afrontar el futuro con todos los temas de impuestos con todos los temas de cambios de normativa con esas normativas que nos acosan con las redes sociales y con todo lo que todo lo que tenemos alrededor o no creéis que seamos un sector fuerte aunque seamos muchos porque no estamos profesionalizados Papas yo creo que a mucha gente se le ha olvidado el paso entre emprendedor y empresario se ha quedado ahí se ha olvidado ha montado la casa pero se ha olvidado de formarse y de empezarse a reciclar constantemente entonces también creo que no tenemos vamos yo creo que en la vida hemos tenido un caldo de cultivo tan bueno como ahora o sea desde cualquier punto tenemos acceso a un montón de información y a un montón de formación entonces volvemos a lo de siempre y para mí la esencia si lo haces con pasión si disfruta si te gusta si no lo ves como un trabajo si no lo ves como una diversión estamos en un momento cojonudo o sea cuéntaselo a nuestros abuelos que salieron de una guerra bien yo creo que no se puede generalizar o sea depende de cada uno de nosotros es una cuestión de porcentajes lo que quiero es que os mojéis en este caso concreto por lo que veis alrededor y lo que veis entre en Riva de Sella que es lo que yo veo ha habido mucha formación había gente mayor sobre todo que le ha costado pero bueno lo están intentando y están sufriendo a nivel de reservas entonces eso les está empujando a convertirse a ponerse al día pero bueno ya depende de cada uno profesionalización sí o no bueno yo creo que nos falta profesionalización pero que la fuerza ahorcan o sea aquí no va a haber más remedio y el que no pues como con la crisis se va a ir quedando por el camino triste pues quizá pero no hay más selección natural no hay más bueno yo distingo los hoteles de las casas rurales creo que los hoteles sí que hay profesionalización porque hay un volumen de negocio ya determinado los complejos de alquiler íntegro aún pero las casas individuales que hay como churros eso creo que no hay profesionalización ninguna y creo que sobra alojamiento por un tubo porque el 14% puede ser un 28% si no hubiese tantos alojamientos está clarísimo que con un 14% no es rentable nada por eso las cadenas grandes de hoteles no se han metido ni NH ni Melia ni nada porque no es negocio realmente no es un buen negocio no es un buen negocio el que lo vea esto como un buen negocio bueno yo me dedicaré otra cosa bueno pues muchas gracias por vuestras intervenciones por las vuestras por estar aquí y por transmitirnos vuestras esencias del turismo rural gracias a todos aplausos 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 aplausos